Rusia afirmó el lunes que repelió una ofensiva ucraniana a gran escala en la región de Donetsk. Según el Ministerio de Defensa, los hechos ocurrieron la mañana del 4 de junio en cinco sectores del frente. Las operaciones infligieron pérdidas significativas al enemigo mediante ataques aéreos y fuego de artillería en los asentamientos de Neskushne en la República Popular de Donetsk y Nobodarovka en la región de Zaporilla. Ucrania confirmó que está llevando a cabo acciones ofensivas en ciertos sectores del frente y reivindicó avances cerca de la devastada ciudad de Vahmut en el este, aunque restó importancia a la magnitud de estos ataques que Moscú dice haber repelido. Los expertos militares rusos piensan que las tropas ucranianas multiplican los ataques en las líneas rusas para descubrir sus fallas antes de lanzar un gran contraataque. Fue lo que sucedió en septiembre de 2022, cuando el ejército de Kep preparó en secreto un asalto con el que reconquistaron casi toda la región de Kharkov.